San Serenín San Serenín San Serenín de la buena buena vida así así hacen los zapateros así, así así, así Así me gusta a mí, San Serenín, que da buena, buena vida. Así, así, hacen las costureras, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín, que da buena, buena vida. Así, así, hacen las tranchadoras, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín, de la buena, buena vida. Así, así, hacen las peinadoras, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín, de la buena, buena vida. Así, así, hacen las peinadoras, así, así, así. San Serenín, de la buena, buena vida. Así, así, hacen las peinadoras, así, así, así. San Serenín, de la buena, buena vida. Así, así, hacen las peinadoras, así, así, así. San Serenín, de la buena, buena vida. Gracias por ver el video.